La detención de una o más personas, contanos Carlos. En total fueron cuatro las personas detenidas, pero fueron a buscar a uno. El pistolero del barrio 31, un hombre de nacionalidad paraguaya. En un momento en que la división de barrios de la policía de la ciudad de Buenos Aires estaba haciendo una caminata dentro de las calles del barrio 31, un hombre de 21 años los increpa, saca un arma y gatilla al menos cuatro veces contra los policías. Pero por suerte ninguna de las balas salió. Lo empezaron a perseguir, lo corrieron. Era un hombre que ya tenía antecedentes, se cree que era un gatillero de una banda de narcotraficantes peruanos que están instalados en el barrio de Retiro. ¿Función del gatillero? Amedrentar, asustar, cobrarse deudas de este joven de 21 años. La policía lo persiguió, pidió ayuda, fueron más efectivos y terminaron con este hombre de 21 años, paraguayo, detenido y sus tres cómplices argentinos también detenidos. Pero hay que contar que en la huida destruyeron algunos vehículos, pero también descartaron. Esta pistola que estamos viendo en pantalla es de la policía bonaerense. Era una pistola que le había sido robada a un efectivo de la policía bonaerense. Por supuesto, todavía no tenía la numeración limada, por eso pudieron rastrearla. Y jamás recuperada. Jamás había sido recuperada. Y en este caso, mirá, mirá cómo fue descartada. Y en este caso, bueno, recuperada la pistola y detenido este pistolero del barrio 31, junto a sus tres cómplices.